Una convocatoria que nos hicieron a la firma de un pacto, un pacto precisamente con la sociedad, donde nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, nos convocaba a aceptar a toda la sociedad, venga de donde venga. Nos dijo, no importa que sean azules, que sean rojos, que sean amarillos, siempre y cuando vengan con vocación de servicio, quieran trabajar y van a respetar los estatutos y los principios de Morena son bienvenidos. Esa fue la firma del pacto que se hizo. En el discurso, cuando le tocó a la profesora, fue muy clara en decir que ella era precandidata, que tenía serias pretensiones de gobernar el Estado de México, pero que no era el tiempo todavía de promulgarse como candidata, que era precandidata, y que llegado el momento, ella iba a asumir su responsabilidad e iba a cumplirle a la gente. La aceptación fue total, les puedo decir. Tuvimos un poquito más de 50 mil gentes. Nos preocupamos por llevar a un notario público porque normalmente llevamos 10 mil y dicen que hay 2 mil, que hay 3 mil, que hay 4 mil. Entonces nos preocupamos que se diera fe pública para que no nos salieran con eso. Ustedes fueron testigos que la plaza se llenó. Tenemos imágenes donde la plaza está totalmente llena. Yo tuve la fortuna de estar cerca del líder Andrés Manuel, de la precandidata, la profesora Delfina, en el podio, y pude constatar de primera línea de que la plaza estaba llena. Y la aceptación fue total. Y en lo que se refiere a Valle de Chalco, pues tenemos el orgullo, tenemos el orgullo porque además nos lo agradecieron nuestros líderes, de decir que fuimos el contingente número uno. Seguimos siendo número uno, tanto en el número de afiliados, en comités, como cada vez que hay una movilización, que hay, no movilización, sino cada vez que hay una convocatoria, donde nuestros líderes nos convocan, nos invitan a algún evento, el número uno que hace acto de presencia es Valle de Chalco. Y eso significa que estamos haciendo buen trabajo en el municipio.